Hola a todos, estamos en el rincón de Grace, yo soy Grace y Gustavo es el traductor. Shalom a todos, estamos en el rincón de Grace, y es el Grace que está en el rincón de Grace. Aquí les voy a traer esta vez un pionono, pero dulce. Ya hemos hecho un salado con atún, y ahora les voy a mostrar cómo se puede hacer dulce. Bueno, al final del video van a estar el link de cómo hice el pionono, la crema a base de crema de coco, y el dulce de leche también a base de crema de coco. Ok, y en el final del video, si ustedes miran esto en YouTube, ustedes miran cómo se puede hacer el pionono que Grace está en el rincón de la crema de coco, y el dulce de leche, 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 y el dulce de leche. Lo que hago es neutro, el pionono lo voy a dividir de la siguiente manera, una parte va a ser con crema, una de dulce de leche, y les voy a mostrar qué son los pañuelitos típicos argentinos. Ok, esta es la parte de la crema de coco, y la crema de coco, y el dulce de leche, y los pañuelitos típicos argentinos. Fíjense qué perfección El que lo quiere hacer todo entero lo puede hacer Yo solamente les voy a mostrar cómo se puede hacer O dulce o salado El que no quiere dulce de leche a base de crema de coco Lo puede hacer con dulce de leche común O puede usarlo con Nutella Crema Chantilly en lugar de crema de coco O como ustedes gusten, inclusive con dulce Entonces, más agradezco en el extranjero americano ¿Cómo se puede hacer lo que ustedes quieren? ¿Cómo se puede hacer un gato de comer, dos pequeños ¿O cómo se puede hacer el régimen que se puede hacer Nutella? Fíjense cómo queda del otro lado Podemos hacerlo de este lado o podemos hacerlo de este lado Podemos pasarlo así si gustamos para que no se vea esa parte El dulce de leche se esparce muy bien Tira lo que ustedes ven aquí Si es más delicioso o menos goloso ¿Qué es lo que usted debe hacer? ¿Qué es lo que usted cree? 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 No lo llevo hasta el borde para que me cierre bien la arrollada. No lo llevo hasta el borde para que me cierre bien la arrollada. No lo llevo hasta el borde. Luego dejé más irapo. Y le vamos a empezar a enrollar. El que no lo quiere hacer en el momento, lo guarda en el papel con un repasador húmedo y lo guarda en la heladera hasta el momento de usarlo. Me llenaron a ser listas, pero todo rega. Ojalá me caer. Y me... Y me... Me llenaron a ser listas. Ok. Bueno, esto ahora lo vamos a poner. Voy a sacar esto. Vamos a esparcir un poquito de dulce de leche por encima. Y hasta el borde. No, no. No, no. Qué gusto? Te lo hago. Y me llenaron a nosotros y me fui un café. Acabaté con el café. Un café recovery. Un café espressor y me llenaron. En seis de este noviembre. a ser solamente bañado en chocolate, yo ya tengo derretido el chocolate en baño María. Gracias, yo lejete la cima a la rolada rechonada, chocolate, si no me salto en todo el maíz de jamín. ¿Me pica el jamón bien? Sí. Pueden bañarlo todo o pueden echarle por encima como gusten. Por supuesto, esto después se deja solidificar en la heladera. A esto le vamos a agregar Unas cerecitas por encima Un castillo es exacto Un clima colpo Si, cortamos una más No hay problema, la corremos Aquí ya tenemos uno Este lo vamos a dejar solidificar el heladero Mientras yo le muestro como hago El de crema Acá está el segundo Que ya le estoy esparciendo la crema Una vez que está esparcido Lo relleno Con trocitos de durazno ¿Y vosotros sabéis ¿Catijote Mismos? No, afarsex Se puede hacer con mesh moon Se puede hacer con lo que ustedes tengan en casa Lo pueden hacer con ananá Va a gusto de ustedes Con crema chantilly Al que no le guste este tipo de crema Ustedes van a A probar de acuerdo al paladar De cada uno Dejé escurrir bastante Un poquito de líquido le queda Para que no se me moje el peón No tengo bastante Y lo arroyo Dejé escurrir Y arriba de metro a botae Me voy empujando Voy empujando hacia adentro Los trocitos de durazno Para no perderlos Los trocitos de durazno Los trocitos de durazno Los trocitos de durazno Los trocitos de durazno Este lo vamos a colocar Una vez que está listo Esto le voy a poner crema Lo sacan uno Lo cubrimos con crema Hace mucho calor La crema se derrite enseguida Así que lo que quiero Es ponerlo en la heladera Van a estar un tiempito En la heladera Y después les voy a mostrar Una vez que esté solidificado Voy a cortar las rodajas Y les voy a mostrar Cómo queda terminado El arrollado Ok Voy a cortar las rodajas Y después La tija Esta crema Y después Otra gama Que va a quedar Más razón Voy a dejar Que es la otra Prusión Ya te voy a poner En la heladera Ok Bueno Con lo que me resta Del pionó Lo dividí en tres Y aquí Esto también se deja solidificar Y se puede comer como masa seca o panuelitos los ponemos de esta manera a ver vete a buen greís claro, de cuatro cifras es que es abatxec, anima a quien te arribas a jalar abatxec, es muy bueno exacto este lo vamos a poner algunos y me hacen y me otó a farse esto lo cerramos así bueno, espero que estén cerrados o le podemos poner un escarbadiente para que se solidifique este me lo voy a comer yo y voy a dejar uno en la heladera y nos vamos a mostrar como quedan terminados este ya es mío, ya es propiedad mío ahora este lo voy a rellenar y lo voy a poner en el heladera aquí tenemos terminados los dos arrollados y los dos panuelitos este se abre normalmente son los panuelitos no hay problema nos vemos en el próximo video gracias por haber estado hasta el final un beso grande de mi parte no se olviden de suscribirse que todavía no se suscribió dejarnos sus mensajes y nos vemos en el próximo video recuerden que suscribirse no cuesta plata les comento que nuestra amiga Claudia de Bergeva hizo el pionono harina sin gluten y también salió muy rico perdónenme un pequeño fallo técnico somos humanos bueno un fallo técnico nos vemos en el próximo video llevamos ya 393 suscriptores y este es el video 250 síganos recomiéndenos y estamos siempre con ustedes gracias por estar detrás de la cámara nos vemos y recordamos que nuestra amiga Claudia de Bergeva hizo el pionono pero con ardina sin gluten nos dijo que salió muy rico nosotros le creemos prueben de hacerlo en sus casas díganos cómo le salió y recuerdo nosotros vivimos en Israel yo normalmente hablo en castellano y Gustavo traduce en hebreo un beso grande y hasta siempre chao yo me traigo en el híbrido y Grace me traigo y me traigo y me traigo y me traigo y me traigo porque no vende todo el mundo ok así toda rabal a gente y me pague más y me traigo y me traigo y me traigo y me traigo te traigo y me traigo por lo que no le traigo nos vemos ¡Bye! ¡Bye! ¡Chao! ¡Chao!